Cuando Dios ya será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas Bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad de la luna resplandó Ni el sol dará su luz y tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey de gloria Para siempre será en nuestro lado El cristiano fiel y verdadero Y tanque del hombrero de valor Y la iglesia la esposa del conderón Estará en los brazos del Señor No habrá necesidad de la luna resplandó Y el sol dará su luz y tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey de gloria Para siempre será en nuestro lado Y esperemos la mañana de gozar Para dar la bienvenida al Rey de amor Donde todo será en nuestro lado Donde todo será en nuestro lado Y el sol dará su luz y tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey de gloria Para siempre será el consolador No habrá necesidad de la luna resplandó No habrá necesidad de la luna resplandó Y el sol dará su luz y tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey de gloria Estará en los brazos del Señor No habrá necesidad de la luna resplandó Y el sol dará su luz y tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey de gloria Para siempre será el consolador Y esperemos la mañana gloriosa Para dar la bienvenida al Rey de amor Donde todo será color de rosa En la santa presencia del Señor No habrá necesidad de la luna resplandó Y el sol dará su luz y tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey de gloria Para siempre será el consolador No habrá necesidad de la luna resplandó No habrá necesidad de la luna resplandó Y el sol dará su luz y tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey de gloria Para siempre será el consolador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!